Cientos de feligreses celebraron los 100 años de natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Entre las diferentes actividades hubo una misa en la cripta en Catedral Metropolitana, presidida por las altas autoridades de la Iglesia Católica. Jorge Trillos tiene los detalles. Entonando las mañanitas llegaron los feligreses hasta la cripta del Beato. Todos llenos de fe y esperanza, recordando el mensaje de Monseñor Romero. Es un momento memorable que van a estar presentes para nuestras futuras y nuevas generaciones. Un día muy especial, pues es el natalicio de nuestro mártir, Monseñor Romero, que nos ha hecho crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. También hubo marimba y mariachi. Para acompañar a quienes con gozo llegaban a conmemorar el nacimiento de un hombre al que la Iglesia reconoció como Beato. Sí, Monseñor Romero le gustaba mucho la música de la marimba, entonces la comunidad de la cripta. Durante 18 años hemos venido celebrando cada 15 de agosto el cumpleaños de Monseñor Romero. Los líderes de la Iglesia Católica también llegaron a la cripta exaltando su legado. Ha habido mucho desconocimiento y si me permite ha habido también tergiversación de la verdad y se ha hablado cosas que no son y por esto hay confusión. Ahora las personas conocen más a Monseñor Romero y pueden ver su auténtica fe. El Beato Oscar Romero nos está indicando el camino de Jesús, el camino que lleva a la vida. Y esperan que pronto el Vaticano anuncie su canonización. Cuando sea la noticia oficial nos la van a comunicar a nosotros y nosotros la vamos a comunicar con muchísimo gusto a ustedes. Además se realizó una misa en la que participó el presidente de la República Salvador Sánchez Serén y varios funcionarios. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.